El cargador Toma ¿Con la nada? Como después de todas las niñas, ¿verdad? Los caballeros le van a dar el... No, primero la dama Vamos a comenzar ¿Ella? ¿Cómo se llama? Daren Daren, vengan Ella no vino A ver, denle un aplauso a Daren Ay, amonina, que no vino, que se llama Gelo Se llama Daren 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 se llama Gelo Daren Esta es otra chica Esta es otra chica Daiana Daiana, vengan a su grupo Daren que no, no, pero... Sí, son dos chicas Daren, por su chica ¿Vamos con Angela? ¿Viste? Aparta un poquito la maleta Hola 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 Ángela, vamos a hacerlos un listado, Ángela. Aquí está Ángela. El cargador. Sí, la primera. La primera. Era dulce. ¿Eso también? No, está bien, está bien. Cindy, Carolina. Cindy, Carolina, banchale. Cindy. Hola, aquí. Después de la siguiente, ¿qué voy a hacer? Porque yo tengo seis años. Pero primero, después, son los caballeros, tontitos. ¡Aña! Cindy, Dara, Dayana, ya se va a continuar. Este, dulce ya. Dayana, Patricia. ¿Ya pasó? Ya pasó. Helen, Vanessa. No, no. Bueno, pero se la vamos a dar a... La vamos a pasar. No, pero la vamos a dar a... A Esther. No, después lo que... Es la de los dos, tenemos que visitar. Y... Me pesa la... Sí, pero se ya va bien. ¿Cómo está? No, 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 no. Ahorita no, no. Ah, sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Sí, a Esther. Sí, a Esther ya. Ixel Molina Vargas. A ver, ¿a quién será esa niña que no la veo así? No. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Déjenle la mesa. Déjenle la mesa. Un besito a la mesa. Que el hombre va a denotar. ¡Chau! ¡Chau! Ay, qué maldito. Déjenle la mesa. Yaspira, Vanesa, va a tomar. Yasmina. A ver, Yasmina. A ver, Yasmina. Felicidades que va a atender computación. ¡Adián, adiós! A ver. A Adrián Antonio Novoa Cruz. Felicidades, le hago abracito. Gilan, José. Yosia. ¡Josia! ¡Ay! ¡Josia! ¿Y con Josia? ¡Josia! Ay, perdón, Josia, a ver. ¡Pase! ¡Pase! ¿Ahora, Kenneth Hamid? ¡Hebados y quisieron! ¡Ay! ¿Por qué te sentís así, Amora? Porque eres más chiquito de los camiones. Los más chiquitos son los más guajos. ¿Quién pasa? Eh, Jengler. Yo tengo una computadora. Jengler, Jengler. ¿Eles es la última vez? ¿Quién es? Ya, bien. Bueno, un aplauso para todos los niños. ¿Tenemos un momento? ¡Sí! Ahora cada quien va a levantar su computadora. Pónganse de pie, levanten tu computadora. A ver, pónganse de pie, ahí es el cargador. Y van a levantar arriba. Váyase para allá, mijito. Váyase para allá. Váyase un poquito de niños. Tu computadora puede no ser. Se van a levantar. Ay, perdón. Así. ¿Miren para acá? Vayan para allá. Veníamos. Así. No, ahí no. Allá más para allá. No para allá. Para allá, para allá. Que la F le quede al frente. No está. A ver. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que descuido. Es para aquí. ¿Querrón la levanta? Levántenla. ¡Vamos a aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!